¡Hola Soletes! Hoy os traigo algunos de mis desayunos saludables favoritos. Empezamos con el yogur helado. Los ingredientes que necesitamos para realizar esta receta son almendras y nueces, crema de cacahuete, avena, la fruta que queráis y yogur natural. Primero de todo, cogemos el yogur natural, sobre todo muy importante que sea natural, cero azúcares, sin ningún tipo de sabor, ni colorante, ni aroma. Y lo introducimos en un vasito o en un bol, donde queráis. A continuación, pelamos la fruta. Yo en este caso he escogido una manzana y un kiwi. La troceamos, más o menos trocitos, tampoco no muy pequeños. Hacemos lo mismo con el kiwi. Lo pelamos. Y lo troceamos, igual que la manzana. Después, volvemos a coger el bol con el yogur y añadimos un poquito de avena. Yo normalmente lo hago a ojo, más o menos según el gusto y según la cantidad que vosotros queráis echar. Eso va a gustos. Una vez hecho esto, introducimos la fruta encima de la avena, la manzana y el kiwi. Y añadimos el yogur que nos sobraba. A continuación, añadimos crema de cacahuete. Bueno, eso ya también va a gustos. Yo, en este caso, le eché un poquito, para darle un poquito también de dulzor. Lo removemos un poquito. Y después cortamos los frutos secos. Yo aquí escogí almendras y nueces, pero podéis utilizar los que queráis. Avellanas, nueces, almendras, lo que queráis. Y para finalizar, las añadimos dentro del bol. Y ya estaría. Yogur helado listo. Segunda receta, tostadas. Bien, para esta receta necesitaremos limón, tomate y aguacate, aceite y pan sarraceno, canónigos y rúcula y cebolla en polvo y orégano. Primero de todo, tostaremos el pan. En este caso, yo escogí mi pan de trigo sarraceno. Y cortamos el aguacate. Lo corto por la mitad, le quito la piel. Y lo hago a trocitos pequeñitos. Una vez tenemos el aguacate en las tostadas, añadimos un poquito de limón, ya que el aguacate con el limón tiene mucho mejor sabor, tiene un sabor más rico. Y le pongo un poquito de cebolla en polvo. Después, añado rúcula y canónigos. Si no tenéis rúcula y canónigos, podéis echarle espinaca, acelga. Y después, cortamos el tomate para ponerlo encima de la rúcula y los canónigos. Una vez hecho esto, un poquito de aceite de oliva. Y para finalizar, el toque final, orégano. Tercera receta, galletas de avena. Para esta receta, necesitaremos chocolate negro, miel, copos de avena, crema de cacahuete y frutos secos. Para empezar, cogemos un bol y le echamos unas 6-7 cucharadas aproximadamente. Esto también va a gustos, pero mi receta la hago así. Una vez hecho esto, cogemos la crema de cacahuete y añadimos una cucharada. Una cucharada bastante grande, para que le dé un poquito de dulzor y luego se pegue más fácilmente la avena. También pondremos un poquito de miel para endulzar. A poder ser una miel buena. Cogeremos los frutos secos que queramos. Almendras, nueces, avellanas, etc. Los que queráis. Los troceamos. Y los añadimos dentro del bol. Una vez hecho esto, mezclamos bien, lo removemos todo muy bien para que se quede impregnado de la crema y la miel. Todo bien pegadito. Y listos para hacer las bolitas y las galletas. Cogemos una cucharada y hacemos como unas bolitas. Además, es mejor con las manos, es mucho más fácil y rápido. Con esta cantidad normalmente nos suele salir unas 6-7 galletas. Para acabar, ponemos un poquito de chocolate, de chocolate negro a trocitos encima de la galleta. Cogemos un recipiente especial para horno. Ponemos un poquito de papel y ya podemos introducir las galletitas. Siguiente paso, el horno. Lo ponemos a una temperatura de 150 grados aproximadamente, con calor arriba y abajo. Y las dejamos unos 7 minutitos. Que queden doraditas. Y voilà. Ya tenemos las galletas listas. Cuarta y última receta, tortita de fruta. Necesitaremos kiwi, miel, tortitas, cacao puro y mermelada. Primero de todo, cogemos la tortita. Estas son de lentejas, de harina de lentejas. Están riquísimas. Y yo le pongo un poquito de miel, para endulzar un pelín. Ya que la tortita no es muy dulce. La esparcimos bien. Después, pelamos y cortamos un kiwi. Y lo ponemos encima de la tortita. Podéis escoger cualquier tipo de fruta. En este caso yo he cogido kiwi, pero podéis coger manzana, fresas, frambuesa, lo que queráis. Después, cogemos una puntita de cacao puro en polvo, muy poquito porque es muy amargo, para darle así otro toque. Y ya estaría. Otra opción, os he dejado aquí, sería, en vez de miel, ponerle mermelada de melocotón. Por ejemplo, esta, que es de un 70% fruta y sin conservantes. Y ya estaría. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like si os ha gustado. Suscribiros al canal. Y muchas gracias, soletes. Nos vemos el próximo día en el Mundo de Grida.